A todos les importa cambiar la imagen de su barrio. Por eso aquí no se ha detenido el movimiento constructivo desde que iniciaron estas labores a propuesta del gobierno municipal que respalda la entrega de los recursos en la populosa demarcación de Palmira. Gracias al proyecto, lo que se ha donado al barrio, muchas casas en muy malas condiciones como esta, que se ha empezado a ejercer y mira por donde vamos, han dado ventanas, cemento, losa, todo, para realizar todo lo de la casa, hasta el piso, todo completo. Y tenemos una niña chiquita también que eso, gracias a Dios, nos va a igualar un montón, muchas cosas que vamos a resolver por eso. Y gracias a esta revolución, porque si no, de qué manera nosotros íbamos a obtener una casa así como la tenemos ahora. ¿Contenta entonces? Lo más contenta que estoy con nuestro gobierno. ¿Ha visto que se ha transformado el barrio? Sí, se ha transformado un poco y estamos contentos porque estuvo nuestro presidente aquí en el barrio también. Ha sido la contribución colectiva a una fortaleza del barrio para impulsar cada una de las intervenciones. Existe la cooperación de todos los vecinos, el que no tiene un coche, tiene un tractor, tiene un equipo para moverlo, trasladarlo, sino la propia entidad de la construcción nos hace llegar los materiales y así entre los mismos vecinos nos estamos ayudando, el que no necesita una guataca, un pico, el que no ayuda a hacer mezcla, el que no ayuda a quitar los techos. Enclavado en la comunidad se halla el cabildo de Santa Bárbara, al que también se sumaron fuerzas y recursos para embellecer un sitio referente del sincretismo en Cuba. Estuvo presidente Díaz Canel, muy contento aquí en la comunidad, estamos restaurando parte de lo que es la parte de la madera del templo, la parte de las ventanas, repello en todas las puertas, en todas las paredes, en las aceras también de todo el barrio, arreglando parte de las casas cerquita de aquí de la sociedad, pues es un proyecto comunitario que estamos haciendo. Trabajan con el espíritu de que se transforme la comunidad para el bienestar de todos. Aquí Vista hace fe de lo que en Santa Bárbara se construye desde la unidad de su gente. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.